www.feyyaz.com Esto es esto, el vieja y el vieja. Tengo más pinta, no es malo. Es el mejor, ya verás. Es el primero. Es el primero. Hacha a la cabeza. Hacha a la cabeza. Hacha a la cabeza. Ahí lo va, ahí lo va, ahí lo va. Tienes que botar el aceite muy pleno, ¿no? Ahí lo va. Sí. Tienes que botar aceite muy pleno, ¿no? Ahí va, ahí va. Tienes que botar el aceite. ¡Qué preparado! No, no, es como levanta hasta atrás. Ah, entonces. Primero estaban por aquí, y ahí, yo sé que se va a pasar. Se largaron por allá. Ya les perdí la costa, porque dónde están. No, no, no. a ver ¡Ay, qué calor me das, niño! No sé, y se quita. No sé, pero no sé cómo se entiende al duchón, pero al final está de aprender cómo se vuelve. Y te voy a pagar, lo que pasa. ¡Ay! 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 No sé si se queda ahí, eh. ¿Cómo ya te quedaste ahí, cariño? Copi, fai contrapeso, ¿eh? No, no, explícate. Ves la cantidad de tierra que he hecho por tu lado. Es muy rosa. ¡Ah, salí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no se preocupa de la rueda, se preocupa de abrirlo. Ahí, ahí. Ahí no creo que lo es. Los copilotos. ¡Cuál es el trabajo! Ahí lo es. ¿Vas a sacar a la tierra? No, eso ya lo sabe de ahí. A ver. Están las rodajeras bailando. Ni por un lado ni por el otro. Bueno. Tienen que meterlo de diante. Para la baixo. Ah, sí, sí. Así igual podría ser, pero es un peligro para ellos. Es un copio, cuidado, eh. Está fuerte. Ahí para ella. Son unas pantallas. Sí. 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 Tomó unas cuantas libras ahí. A ver. Ahí. Ahí. Ahí empieza. Eso es un peligro. Ahí está, papi. Sí, 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 sí. 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 ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Mira el tipo como... Me pierde. Me pierde. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está, papi! ¡Ahí deja Nacho sueldo de mesa! Si fuera uno no me vía, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Garvedo! ¡Garepa 3! Tengo que dar 20. ¡Aco! ¡Aco! Sí, 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 sí. Tiene que dar 20. ¡Ahí está! ¡Eres! ¡Ahí está! ¡Muchas la velocidad! Tiene que dar 20. ¡Ay! ¡Muchas las velocidades! ¡Obedo un minuto! ¡Nos, ahí está! ¡Dios, ahí está! ¡Está! ¡Dios, ahí está! ¡Está! ¡Dios, ahí está! ¡Arriba, plano! ¡Y qué hago? ¡Es bien! ¡Pum! Dependiendo del chalejo de los papeles Ahí está, ahí está Déjalo, déjalo En un mal se arrepió la camisa Que eres peor con ardilla ¡Para de pesarme! ¡Hasta de nervio! ¡Hasta de nervio un poco! ¡Esta cara indica es pausa! ¡Dios! ¡Que no! ¡Que no! ¡Si ya se cachupa de la moto! ¡Por acá! ¡No estarás a pasar calor! ¡Es frío! ¡Si, tío! ¡No se achaba! ¡Aye, hermano, hermano! ¡Otra! ¡Hasta de gato! ¡Ia! yo todo la sol y por ahí y ah